Muy buenas a todos maquetes, aquí Mian en un gameplay de Minecraft para PS3 Con mi fiel compañero P, que está de pie dentro de la cama Hola, bienvenidos a este Minecraft donde no existe lo redondo No existe, aquí todo tiene forma puntiaguda Y bueno, como veréis, esta no es la casa en la que estábamos, la casa aquella cutre que habíamos hecho Nos hemos desplazado ya a nuestra nueva zona Mirad, esta es la construcción que hemos hecho de momento, vale Aquí tenemos todos los cofres puestos He tenido que transportarlo todo ahí, dando viajes como un... No sé cómo, pero vamos, que he disfrutado lo mío Y no tenemos techo, que nos da la fresca ¿Sí o no, Peque? Sí, sí, y luego el exterior es un proyecto de un ingeniero... Madre mía, cómo lo sabes Cómo lo sabes Todo esto de aquí estaba... Era terreno irregular, había agujeros con agua, estaba todo Y lo he picado absolutamente todo, o sea, con la... bueno, lo he cavado, mejor dicho, con la pala Todo, 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 todo... que me haya llevado horas... Para dejarlo todo liso para lo que tengo en mi cabeza Sí, yo creo que viene a ser cultivo y granjería, ¿no? Viene a ser... sí, haremos... bueno, todo esto será más extenso Y si quieres... Y vea... Dime ¿Qué? Dime, dime Yo le pongo de lado a lado de la casa, le trago dos figuritas así de Doraemon... ¿Vale? Y el Novita, Doraemon y Novita, hacemos una figura a cada lado Que nos dé la bienvenida a la entrada de casa Sí Bueno, pues... eh... Todo esto... eh... Pues aquí habrá zona de jardines, habrá como una especie de pasillo así... de paseo con... con columnatas y eso Vamos a hacer... un palacio, un palacete de arenisca, ya que estamos en el desierto Porque, bueno, ya que estábamos aquí le he dicho al Peque Hostia, digo, esto me... me huele a mí a... a rollo egipcio y tal Esto es... Sí Así que nada, haremos... he puesto aquí los pilares, he medido distancias más o menos Y de esos pilares, aquellos de allí... será el palacio A una altura más... más alta que la caseta actual Muy bien, muy bien Y bueno, iremos haciendo, ¿vale? De momento, pues... no sé, en mi cabeza pues tengo una serie de columnas en la entrada Y tal vez alguna pirámide, conmemorando a los egipcios Mian, tengo un proyecto que pedirte A ver, suéltamelo Estoy mirando el mapa y... cómo explicártelo... la mejor opción que tenemos y es perfecta Es traer agua al desierto Hacer un canal Y de ahí hacer un centro de lago aquí Donde podamos expandirlo todo de izquierda a derecha y hacer riachuelos con nuestro cultivo y ganadería Ah, me parece una idea estupenda La verdad es que lo tenía... lo tenía en mente Ah, vale Este centro puede ser un buen sitio del lago, traerlo aquí Hacemos un puente que lleve hasta la casa, lo que sea, ¿me entiendes? Sí, estaría guay Y hacer, pues así, zona jardinada, ¿no? Zona así con... Sí, por eso me he puesto a recaudar madera antes Quiero aprovecharla y hacer de ello madera, madera y más madera Vale, podríamos poner por aquí, pues... Uy, autoguardando Podríamos poner zona de... de palmeras y así, ¿sabes? Que entone un poco con... con el palacio y tal Sí, pues te parece que si yo a mi bola voy haciendo... voy traiendo el agua Y a partir de ahí ya discutimos cómo la quieres poner aquí Vale, vamos a dejarlo así Como que tú me haces la parte exterior Sí Que quede bonito, sexy y exuberante Ya te lo dije, yo soy el granjero y tú el obrero Y te lo he dicho antes Y yo me encargo... a ver, a ver Si cualquier cosa de fuera, pues me lo comentas Y yo te digo, ah, vale, no sé qué Y yo de la casa igual Entonces yo me encargaré de la casa en sí De construir la casa, bueno, el diseño Y tú te encargas del diseño exterior Sí De los jardines, el lago y todo eso El lago lo vas a tener enseguida porque está aquí al lado Vale, pero... Mira que quede todo... Vamos a hacer las cosas en condiciones Que quede todo simétrico ¿Ves contando los huecos? Perdona, ¿hablas de simetría en un juego cuadriculado? Exacto A ver, esto es simetría, chaval Un juego cuadriculado, pero es simetría Es que es imposible no ser simétrico Hombre, ya, pero me refiero a que quede centrado en el palacete Lo que pongas, que quede todo igual a un lado y a otro Entiendo las ganas que tienes de dejarlo como si fuese... Perfecto Quiero que esté ahí todo clavado Pues yo me pido la jungla, te lo he dicho antes Y luego si quieres tú, a ti te dejo la nieve Tú te encargas de aquí, de esto Y ya... Vamos a ver Para la lenta, aquí yo me morí a pez La pala de pie Sí Y la de hierro Voy a enseñar los cofres Aquí el peque ha sido muy majo Y me ha mezclado aquí todo esto Pero en principio este cofre Es de... De la arenisca, la arena y la madera Ah, voy a poner la lengua fuera ahora Aquí tenemos la comida Aquí tenemos los metales preciosos Y aquí he metido también la obsidiana Todas las armas Uh, que por cierto No sé a quién he matado En algún momento Pero me han dado un arco de... Encantado Sí Ah, y he hecho el pico de diamante Que me habéis comentado el pico de diamante Para picar la obsidiana que tengo Y sí, lo he probado Y ya está, ya la he picado Aquí tenemos un popurrí De semillas y de todo Que todo esto ya... Ya seguirá haciendo Y en este cofre, pues... Toda la piedra, la grava Y la tierra Eso es lo que tenemos Uf, esto va a ser difícil ¿Qué os pareces? Acabamos de empezar A ver, aquí, bueno Chino chano, chino chano Pim pam, pim pam ¿Sí o no, Peke? Sí Ah, Peke Voy a chivarme ¿Qué? Estábamos en una cueva Y nos hemos encontrado un enderman Sí Y el Peke me decía ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto, tío? No sé qué Y digo, no te acerques al enderman No te acerques Ni lo mires Ni lo... Y vaya Él la ha tenido que probarlo Ha dicho Yo me tengo que acercar A ver qué hace este hombre Se ha puesto a pegarle Y el enderman ha dicho A ver, ¿qué quieres? Pim te la filla Y le ha hecho plas, plas Y se lo ha cargado Sí Y yo he comprobado Que es todo un dios Un semidios Es más Me ha encantado El sobrenombre que le han puesto El finalizador Sí, el finalizador ¿La has pedido un autógrafo o algo o no? Se la voy a pedir la próxima vez Pero iré con una espada en candado Dile, toma Y cuando esté firmando Le metes, ¿no? Pla, 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 pla Venga Y voy a emitir una apuñalada A traición ¿Sabes? Bueno, vamos a mirar el mapa Hemos descubierto algo de mapa Lo que pasa es que esta mierda Que yo no sé Que no se puede ocultar O que todo lo que llevo Es que no me deja ver bien el mapa Bueno ¿Qué cosas? Estábamos antes Allí Venimos de allí Detrás de esas montañas Que se ven al final O sea, estábamos cerquita En verdad Y esto es lo que hay Para hacer aquí Yo voy a empezar A rodear esto Voy a empezar A poner aquí La arenisca A ver Que se vea esto aquí Vale Voy a quitar La arena esta de aquí He estado Ya os digo Todo esto de aquí Picado Madre mía Y Excavado con la pala Tengo los ojos En sangre Y ahí Mira, en una curiosidad Dime Estoy picando aquí arena Y no sé qué pasa Que hay bloques Que son muy fáciles De romper Pero parece que Conforme se acercas al agua Eh Cuesta más De romperlos Sí Pues no sé ¿Bloques de arena? ¿Eh? ¿Bloques de arena? Sí, sí O sea, yo estoy picando arena Y hay arena Que me resulta muy fácil De picar Y otras que no Hostia, pues no sé Porque he mirado A ver si será otro tipo de arena Ah, pues a ver si A lo mejor es arenisca No No tengo todo arena No tengo nada más Hostia, pues no sé A mí me he quedado rayado Digo, parece que con el Con el arena mojada La cosa cambia No lo sé Pues bueno Se quiere decir con eso Que se va a retrasar un poco La... Vale, pero Oye, oye Estoy en ello No, no, si eso A ver, las cosas de palacio Van despacio ¡Ja! Nunca mejor dicho Ya te digo Eso te va a llevar Varios capítulos, eh O sea, tú ves Haciendo con calma Tienes que hacer primero Todo el agujero Para meter el agua A ver cómo te lo vas Meditar Cómo lo vas a hacer No, me estoy encontrando Que va a ser Sí, va a ser difícil Pero bueno Al lío Ah, no hay prisa, eh No hay prisa O sea que... Primero que lo tengas claro En tu mente Cómo lo quieres Cómo lo vas a estructurar Y a partir de ahí ya Mira, mira Aquí me está pasando Qué bueno Estoy usando una pala de madera, ¿vale? Estoy picando Porque donde estoy ahora Trasladando el agua Hay un montón de De arena a la altitud Sí Y la arena que Que representa Que está más abajo De un sillón Me está costando un dolor De muela Y no me está cayendo Y en cambio La que cae Es fácil Pero todo es arena La primera vez que me encuentro esto Pues no sé Tendrías que comprobarlo De venir un momento Y cruisear A ver qué explicación le doy A ver Un segundo Voy para allí Que estoy con la arenisca No es relevante esto Pero es curioso Porque quizás que Voy a probar Espera, a ver Voy a probar con la pala de... Voy a dejar esto por aquí A ver la diferencia A ver A ver Para de piedra Se está haciendo de noche Peque Uh Tengo 18 huesos A ver si cogemos un perro Un lobo Y nos hacemos una mascota ¿Te vienes? Dormimos Y me lo enseñas Sí Va a ser lo suyo Ay, qué bonita vista Pues voy a ir corriendo Porque ya Uh Ya estoy viendo una araña Por allí detrás Ya, por eso Me imagino que Entre que subo y no Ya me pillen Uy, cómo ha cambiado el tono Hola, Peque Sí Corre Por tu vida Buena cerda Sí, experiencia patica Ahí, ahí Estoy a... He ido yo ahí Autopocalíptica por ella Estoy, estoy Con ganas de sangre Yo también Total, no se ve la sangre No, no da pena No Vamos a ver Voy a coger Yo tengo una adicción por A ver, voy a Por decir Tú, tú Sí, la verdad es que También hay que decirlo Nos hemos ido al pueblo Vale, yo he saqueado todo el tigro El tigro, ¿sabes? Todo el tigro Ha sido para mí ¿Eh? ¿Sabes tú qué es eso? Pues yo tampoco Todo el trigo Y he hecho Como 50 panes Pero el Peque Mientras yo cogía trigo Él mataba a los aldeanos Hasta que me daba Le digo Pero tío Mates a los aldeanos Pobre gente Pero si ni lloran Ni hacen nada Tendrán familia o algo ¿No has visto la cara que tienen? Y creo que te dan puntos de experiencia Encima ¿Ah, sí? Eso te ha gustado A ver Pruébalo Pruébalo Eso me ha puesto Eso me ha puesto Eso cambia la cosa ¿Eh? A ver Vamos a ver Esto De momento Vamos a hacer La estructura de arenisca Pues Ahora resulta que he recogido Siete de arenisca Entonces Puede ser Pasa que Recoger siete Con las veces que me he encontrado La dificultad Al principio pensé que Era sola arena Luego sí que he recogido arenisca Sí Es que la arenisca Cuesta más de picar Sí, sí Pero es que en un principio Me estaba costando Y no había arenisca Es que no te lo he dicho Pero he comprobado Y quedo rayado Da igual Pero déjalo estar Porque es una tontería Y a ver ¿Dónde tengo yo las piedras? Vale Aquí El jarro Esto lo quito Ahora Y vamos a poner aquí Ahí te he visto Y esto Picado Ha sido gran Picado, no Que siempre digo picado, tío Lo tengo en la boca Vale Cogemos más arenisca Vale Así vamos delimitando Más o menos la zona Y luego ya iré viendo Cómo Lo distribuimos Cómo me lo paso Con mi Estoy calladito Estoy muy concentrado Intentando cambiar ahí El control De las armas Vale Sí Te veo concentrado Claro Cómo mola Puedo hacer un canal subterráneo Mejor Claro Claro No hay por qué picar todo Vamos a ver Tenemos hecha la estructura Va a ser un buen palacete Acabo de encontrar la solución A tus problemas Con este tipo de lago Que voy a hacer Voy a hacer un lago Interior Interior Que flora Va a florecer ahí Ahí en medio Cómo, cómo, cómo Interior Sí, ya lo verás Voy a hacer un túnel Explícame eso Y el túnel dará la plaza Ya puedes agradecérmelo Un túnel Y el túnel dará la plaza Sí Hostia, no sé No sé lo que dices Me da miedo, eh Me estás asustando Ahora voy mucho más rápido Que antes Con la idea que acabo de hacer De tener Así que Te vas a alegrar pronto Voy a por Más cosas Necesito Si vienes lo entenderás Al momento A ver Venga Voy para allí Y me traes antorchas Ah, no, si ya tengo Ya está Ven, ven Estoy, estoy, estoy yendo Acompáñeme En principio Yo estaba picando A estas alturas, ves Sí Pero luego he pensado Digo, pues esto se sostiene, tío ¿Para qué Sufrir? Ah, no me jodas Esto es arenisca Claro La arenisca está resistiendo muy bien Entonces voy a hacer Ah, pues Píllamela, tío Que la arenisca la necesito Para Para el palacio Hola, pues entonces Me vas a obligar a hacer Todo esto en altura Todo esto Ah De hecho está Mira, ves Pero bueno Como quieras Todo esto de aquí Todo esto es arenisca Todo, todo, todo Absolutamente todo Madre mía Así no tengo claro, tío Piensa que Mira, os voy a pasar Si cojo la Si lo hago con arena Tengo que estar Gastando Cuatro de arena Para conseguir Uno de arenisca ¿Sabes? Vale, vale Pues bueno Tú tranquilo Y de esta manera Simplemente ya Lo coges directamente Pero del túnel No me lo toques Hace los lados Ah, bueno Todo no es arenisca Es la que tiene esta forma Exactamente Aquí va todo un poco Sí, ahí Está mezclado Hostia, vaya túnel Te has hecho, ¿no? Aquí Y no me lo destruyas Vale, vale Te dejo Te dejo con tus cosas Yo sigo allí A lo mío Cada vez que quiera luz Solo tengo que hacer Un hueco Me encanta Por todo Y gastar antorchas Soy un crack Tú no tienes abuela, ¿no? ¿Eh? No tienes abuela, ¿no? Que te dices tú Las cosas Se nota, ¿verdad? Que soy muy solitario Soy un crack Voy a coger más arenisca Vale Ah, me he encontrado más agua ¿De dónde viene? Ah, se viene al túnel ¿Dónde encontraste agua? Uy, esto me cambia los planes Lo que estoy haciendo sirve de algo ¿Qué pregunto yo? Eh, yo también me lo pregunto A veces Acabo de botar agua De donde pensé que no habría Entonces, esto modifica mis planes Por ahora Ah, sí Aquí había agua Que puedo transportar Allí a lo recto Perfecto Pues claro No hacía falta que quitése eso Bueno, sí Si quiero más agua, sí Sí, soy un genio Vale Vamos allá Apuntando a palacio Llega Estoy haciendo la estructura exterior Porque luego Ya ves que ya Ya lo tengo En mi mente Ya lo tengo visionado todo Mira, luego irá Todo esto de aquí por delante Con columnas Hasta la altura Bueno, la altura ya la veremos Vale Vale Oh, mierda Claro, no me acordaba Que esto era arena Vale Vamos a picarle igualmente ¿Qué hago con el pico? Vale Vale Muy bien Todo esto de aquí fuera Esto para mí Peque Dime Comunícate Ah, perdona, perdona Estoy estudiando Estoy callado porque estoy estudiando el planning Manifiéstate, por Dios Vale Tengo que cavar hondo Pero llegaré al asunto Vale Vale, yo de momento Haré esta estructura aquí Para que No nos ataquen los bichos Por la noche Estaba pensando en poner algún material Que quedara bien con la arenisca Que hiciera contraste Como te decía yo antes En algún material así oscuro Lo que sea A ver si Vosotros chicos Tenéis idea de alguno Que pueda poner Que me Que me haga buen contraste Porque Me gustaría Creo que quedaría ya bonito Uh, como se ve Mira la puerta aquí Vale Vale, voy a abrir la puerta Para entrar Muy bien Gracias Voy a poner La arenisca Por aquí Vale Esto lo voy a quitar Porque la puerta Irá abajo Y esto de aquí Así Mira el carbón También daba experiencia Es verdad Me acordaba Vale Uh, que se hace de noche Uh, que se hace de noche Yo estoy aquí liado Pues sabes que Yo voy a hacer una tapia Voy a cerrar La zona Donde yo estoy Y así Si tú vas a casa Me va perfecto Porque sabré Hasta dónde cavar Soy un genio Si, si Que tú digas Si, enta No me entero Ah Bueno, vale Hay suficiente con este Voy a A terminar de tapar esto Qué bonito Está quedando Joder Es que cada vez que veo esto Me acuerdo de lo que me ha costado Picar esto Madre mía Pues no he sudado ni nada Voy a tapar por aquí Y con esto vamos a acabar De momento el ¡Ah! Y voy a tapar aquí Para que no quede Vale Uh Me he caído Muy bien Muy bien Aún tengo No sé Iré y Tengo que ir pensando A ver cómo Cómo cojones Voy a hacer esto Pero Esto fuera de aquí Esto fuera Que me quita vistas Me deja ver El cielo Estrellado Y esta madera Nos va a ir bien Mira el pueblecito Ahí Pobrecillos Hemos llegado Y les hemos destrozado Todo lo que hemos podido Y más Peque Estás ausente Totalmente Estoy a punto De llegar al palacio Tío ¿Estás viniendo? Sí Necesito que me digas Exactamente Si estoy alineado A la puerta Vale Ahora mismo Estoy bajo tierra Pero deberías ver mi skin En el suelo Vale Ahora mismo En la plaza de palacio Sí Lo estoy viendo Lo estoy viendo A ver Milimétricamente El centro Y me dedicaría a subir Estás Estás Muy cerca Si giras Un poco a tu izquierda Sí Llegarás ¿Cómo a mi izquierda? A tu izquierda Estás mirando Dacia donde estés Estás mirando ahora mismo Un poco a la izquierda Estoy yo No importa No importa Yo estoy en dirección Digamos Si tú te pones En la puerta de casa Mirando afuera Yo estoy a tu izquierda A tu derecha Vale Y yo necesito ir A tu izquierda Ah Necesitas ir a mi izquierda ¿Por qué? O sea Yo tengo que Ahora de la manera que estoy Quiero ir hacia la izquierda Posicióname Mira Yo me muevo ¿Quieres ir hacia tu izquierda? Mira Yo ahora me muevo Vale Sí Hacia mi izquierda Sí Así tengo que ir Ir directamente al frente de casa Que esté alineado Como unas coordenadas Ah Vale Vale Pues ahora mismo Tienes que moverte Hacia tu derecha Eh Lo sé Lo sé Para ir recto Sí, sí No, no que mires Si no O sea Sí, exacto Tú quieres ponerte justo Delante de la entrada No Delante de la entrada no En paralelo ¿Eh? ¿Me entiendo qué quiero decir? Eh Seguir recto Hasta el cuadrado Que lleva En paralelo A la puerta de casa Es cuadrado todo Hacer una L Pon la imaginación Quiero hacer una L Hasta tu casa Sí Hostia Vale De mi recta Una L Me estoy perdiendo Ahora mismo A ver Tú dime De dónde estás ahora Hacia dónde quiere moverte Tal y como estás mirando tú ahora Hacia dónde quiere moverte A mí me gustaría en línea recta Hacer una L O sea Ir recto Hacia el punto Que digamos Va de frente A la puerta de casa No por llegar a la puerta de casa Porque estás para abajo Estás pica Mira te pones Te pones enfrente de la puerta de casa Por favor Mirando a la puerta Sí Al suelo Al cuadrado del suelo Sí Ahora estoy mirando Y ponte a andar hasta que estemos cruzados Ah Eso es lo que quiero Ir al punto Donde tú y yo nos crucemos Ahora mismo estoy encima tuyo Encima ya Sí Y queda paralelo a la casa Enfrente Mira Ahora mismo estoy encima tuyo Vale No queda No queda en frente de la casa Y has seguido el suelo En línea recta Desde la puerta hasta aquí Sí Está en el centro Digamos de No Pero no De la puerta No No está en el centro En el centro del patio No No está en el centro del patio El centro del patio es Justo en frente de la puerta Si tú ves mi skin Ahora mismo Sí Tienes que ir un poco Un poco más No Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Hacia allí Hacia allí Un poco más Muy bien ¿No? No, no Tienes que ir más Más para allí Más para donde estás yendo Para allí no Para el otro lado No he picado No he picado Espérate que te voy a poner antorchas Y picar Vale Pongo una antorcha A ver que me Me vienen zombies Va Muere Muere perraco Venga Vale Yo se fue ¿Voy bien? Ahora, ahora Ahora mismo estás justo en el centro Perfecto Vale Aquí es donde quiero llegar Entonces Ahora tengo que subir arriba Y crear el canal de agua Venga ¿Cómo que se apagará automáticamente? Oye Mian Quédate quieto ahí Necesito que tú me posiciones El sitio Quédate ahí Donde estamos tú y yo cruzados Aquí estoy Sí, te tengo justo de abajo Ahora mismo Vale Pues espérate que salgo Tengo que ir hasta allí Vale Vale Pero no tarde Que me van a acosar No tardo Yo me dedico a meter aquí Hostias Y salgo en nada Y ya dejaré Haz una cosa Pon ahí algo Pon algo que pueda reconocer En ese cuadrado En el suelo Y ya está Y te puedes ir Hostia, pues sí Qué estupidez Podría haberlo hecho antes Y yo aquí como gilipollas Esperando, ¿sabes? A ver No está en el centro En el centro de O sea, está en el centro Digamos De distancia Pero hace falta hacerlo Más lejos de la puerta ¿Sabes? Ahora lo compruebo Y más claro Porque macho Sí, sí, sí Mejor Y voy a terminar aquí ya Vale Ya ha salido, ¿ves? Solo tengo que llegar Vale Ya, ya lo veo Ya lo veo Y necesitas que esté más Sí, más Claro, más hacia aquí Hacia aquí Vale, eso lo tengo que hacer Un desvío Pero necesitabas saberlo Vale, pues estabas justo aquí Vale, pues ahora Ponme la marca aquí Donde tú quieras Que fluya el canal Aunque da igual Puede fluir ahí No No, no Es que habría que hacer Un puente ¿Ves lo que te decía? Porque todo esto Quiero hacerlo el lago Y luego los alrededores Hacer los cultivos Vale Quiero decir aquí Aquí Ahí los cultivos Sí Y todo esto sea un lago Quizá demasiado A cada lado, ¿no? O sea, cultivo a cada lado Sí Que alrededor del lago sea cultivo Vale Entonces, bueno Con que sea un lago pequeño Que va brotando Es perfecto Pero lo quieres más aquí, ¿no? Pues mira Marcamos Sí Ahí donde estás ahora Más o menos Marco esto Y cuando yo te diga Pues esto Te pones encima de esa piedra Y me dices Ya has llegado Ya está Vale Vale, pero Eso Lo vamos a dejar En el próximo gameplay ¿Vale, Peque? De acuerdo Si te parece Sí Para el próximo video Exacto Pues nada, chicos Ya habéis visto Como tenemos montado En la historia Conforme vayamos haciendo Bueno, ahora es un poco Ir construyendo Ir mirando a ver Como lo gestionamos Pero seguro que quedará Preciosisísimo Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis lo que podéis hacer Nos vemos en el siguiente capítulo A ver Dónde Cómo quiere hacer el Peque esto Esto del lago Porque me tiene intrigado Continuaré haciendo yo Mis historias por aquí Ampliando esto Sí Toa Toa Muere Ya está Pues nada, chicos Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta pronto Hasta otra Chau Chau Gracias.